¡Está en bater hoy! ¡Está en bater! ¡Bácalo, dé fe! ¡Bácalo! ¡Bácalo, dé fe! ¡Bácalo! ¡Bácalo, dé fe! ¡Nada, bácalo! ¡Bácalo, dé fe! ¡Abre un hueé! ¡Que se ve el viejo nervioso, puis! ¡Vengan para acá! ¡Vengan! ¡Vengan! ¡No! ¡Muchas! ¡No! ¡No! ¡Sí, tu esa verga! ¡Ay no por la banda! ¡Que pedo! ¡Ey, qué pedo! ¡Estoy feliz! ¡Ah! ¡Oh no! ¡Gracias! 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 ¡Vamos a esto! ¡Vo a esto! ¡Muchas! ¿Cómo vas a esto? ¡Ahhh! ¡Una, dos, tres! ¡Go! ¡Ahhh! ¡No, no! ¡Ahhh! ¡Oh! ¡Ya valió, ya valió! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya valió! ¡Ahhh! 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 ¡FDF!